trastornos no orgánicos del sueño, ¿ya? Cuando hablamos del sueño, se dice que el sueño es como el amor, ¿no? Nadie sabe que lo tiene hasta que lo pierde. El sueño es tan importante para un ser humano que cuando uno no duerme, el día siguiente es algo muy difícil de soportar. ¿Por qué? Porque aunque la persona o el ser humano intenta recuperar esas horas de sueño perdidas en el día, la calidad de sueño que tiene la persona en el día es muy diferente, ¿ya? Primero, nunca llega a ser la totalidad de las horas y segundo, la calidad del sueño tampoco es la misma. Cuando han hecho guardias, deben haberse dado cuenta que si no dormían durante la guardia, y eran guardias como se dan en muchos hospitales nacionales, guardias completas, ¿no? De doce horas y después había que seguir trabajando en el piso. Uno intentaba dormir en la tarde, pero dormía, ¿cuánto? Tres horas, cuatro horas. El sueño perdido nunca llega a recuperarse en calidad, en cantidad posiblemente, pero nunca en calidad, ¿ya? Entonces, como les decía, la persona no sabe lo importante que es el sueño hasta que empieza a sufrir de insomnio, ¿no? Vamos a pasar a ver los trastornos no orgánicos del sueño. Primero, una de las causas mayores de consulta es el insomnio. El insomnio por sí solo, ¿ah? El insomnio que no esté relacionado a cuadros de ansiedad ni a cuadros depresivos. Entendamos el insomnio como síntoma básico, fundamental, que no está relacionado o no forma parte de un cuadro de ansiedad o un cuadro de depresión. Primero, para ayudar a diagnosticar a alguien como este diagnóstico de F51, punto, pero tengo que descartar que no esté dentro de una enfermedad, primero, orgánica, como puede ser un caso de hipertiroidismo, por ejemplo, y segundo, de una enfermedad mental como puede ser un cuadro de ansiedad, un trastorno de adaptación, un trastorno de depresión. Descartando todo ello, recién puedo considerar que se trata de un insomnio no orgánico. ¿Qué es esto? Una dificultad para conciliar o mantener el sueño o un despertar muy temprano. Entonces, está afectando la fase del sueño. ¿A qué me refiero yo, por ejemplo, cuando hablo de un insomnio de primera fase? Un insomnio de primera fase es esto, dificultad para conciliar el sueño. En quienes se presenta, no hablo del insomnio propiamente, ya, pero es la primera parte. ¿En quienes se presenta un insomnio de primera fase? En los que están ansiosos. ¿Ya? Los que están ansiosos tienen insomnio de primera fase. Despertar muy temprano, ¿en quiénes? En personas que están deprimidas. ¿Sí? Insomnio de segunda fase. Cuando la persona se despierta a intervalos, tiene problemas para conciliar y despertar todo conjunto, se le llama insomnio global. Cuando esto está fuera de un cuadro de ansiedad, de un cuadro depresivo, de un cuadro orgánico, es un insomnio no orgánico. Se dice que puede afectar el insomnio no orgánico. Hay que diferenciarlo por sí solo, acerca del 1 a 2% de la población. Una cifra tremenda, solo de insomnio no orgánico. De ahí viene que la industria se dedique a sintetizar hipnóticos de largo plazo, porque las personas cada vez a lo largo de su vida sufren problemas de insomnio. Problemas de insomnio desencadenados, ¿por qué? Cambios culturales, principalmente. Los seres humanos, antes de la invención de las computadoras o los equipos portátiles, o de la televisión, inclusive, se iban a su cama solamente para dos cosas, para dormir o para hacer el amor, nada más. Actualmente la cama sirve como biblioteca, sirve como centro de cómputo, ¿no? Entonces uno se acuesta muchas veces con la laptop al costado, con el smartphone también, escuchando música. Entonces, se echa a la cama a las 11 o 12 de la noche, pero empieza a dormir a las 3 de la mañana, a las 2 o 3 de la mañana. Entonces, por costumbre, esto se va haciendo repetitivo. Entonces la persona, poco a poco, empieza a acostumbrarse a un ritmo así. Empieza a dormir cada vez más tarde. Pero igual, tú te puedes acostar a las 4 de la mañana, pero tienes que estar en tu trabajo a las 8. Eso significa que tienes que despertarte a las 7. Te acuestes a las 12, te acuestes a las 4, te acuestes a las 9 de la noche, igual. Tienes que despertarte a las 6 de la mañana o 7, en el peor de los casos, para estar en tu trabajo a las 8. La horaria de ingreso al trabajo no cambia. Entonces, esto trae un proceso evolutivo muy corto. Y cuando empezamos a repasar los casos de insomnio no orgánico, vamos a ver que está relacionado a eso, a uso de equipos de cómputo o de comunicación antes de dormir. Sobre todo en jóvenes. Ahora, menos frecuentes son los siguientes casos. Este es el más frecuente. La hipersomia no orgánica. ¿Qué quiere decir? En su mismo nombre está. Estado de excesiva somnolencia y ataques de sueño que le dan a la persona cuando está vigila. Esto muchas veces hay que diferenciarlo de los cuadros de apnea del sueño. ¿Por qué? Cuando la persona hace cuadros de apnea del sueño, tiene múltiples despertares durante la noche y durante el sueño que hacen que la persona después esté cansada durante el día y empiece a dormir. Diferente del caso de hipersomia no orgánica. Hipersomia no orgánica es una persona que duerme bien, tiene buena calidad del sueño, pero aparte de eso, durante el día puede tener un ataque del sueño. ¿Sí? Ni bien se apagan las luces y acá está todo esto, se duerme, se queda dormido, le da un ataque del sueño. ¿Ya? O un exatado de excesiva somnolencia. Le es difícil mantenerse en vigilia. ¿Ya? Poco frecuente. Después, trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia. Mucho menos frecuente que los dos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Ausencia de sincronía entre el ciclo sueño-vigilia. Puede darse la inversión psicógena del ritmo circadiano, dictameral y del sueño. ¿Qué quiere decir? Que la persona cada vez, o lo más común, se vuelve noctámbulo. ¿Ya? Empieza a utilizar el día como noche y la noche como día, sin tener una patología. Eso suele ver. La persona empieza a despertarse, digamos, a las 12 del día, toma su desayuno a las 2 a 3 de la tarde, almuerza a las 12 de la noche y está cenando a las 4 de la mañana. Porque ese es un ritmo que la misma persona se impone. Es una inversión psicógena de ritmos circadiano. El sonambulismo descrito, creo que todos sabemos más o menos ya de qué se trata, ¿no? Es un estado de conciencia alterada en el que se combinan fenómenos del sueño-vigilia. Se habla de que al producirse sonambulismo, la persona puede tener, primero, desplazamientos. Segundo, si una persona que es sonámbula puede hacer o realizar actos autonómicos, o actos en los cuales, que si la persona es interrumpida en ellos, puede desencadenar crisis agresivas. ¿Por qué? Porque está activado toda la zona del sistema límbico. No responde a órdenes de la corteza frontal, ni prefrontal. La persona en un estado de sonambulismo es una persona que se guía netamente por sus instintos. Es un estado de sonambulismo. Puede salir de su casa, puede realizar alguna actividad, puede cerrar una llave, cambiar todo. No debe ser interrumpida en ese momento. Puede tener actividad sexual. Todos alguna vez hemos experimentado lo que son las pesadillas. ¿Sí? Su miedo. Muchas veces estas están construidas en base a nuestros miedos. Si son sueños bonitos, en base a nuestros anhelos. ¿Dónde encuentro yo más pesadillas? En personas que están sufriendo depresión o crisis psicóticas o alguna enfermedad mental. ¿Ya? El sueño es una puerta de contacto, una puerta de entrada a nuestro inconsciente. ¿Sí? Con algún tipo de medicación hipnótica, yo puedo tener, hacer ese contacto con mi inconsciente. Con medicación puedo hacer, o pueden aflorar durante el sueño, mis anhelos, mis miedos, mis traumas. Y así, a partir de ello, construyo yo una pesadilla. O un sueño muy placentero. A una persona que no está deprimida y le doy cierta medicación, en su sueño puede tener, bueno, en ese sueño la chica que yo quería me dijo que sí, pero luego me desperté y era solamente un sueño. O puede tener también miedo. ¿No? Si una persona está deprimida y empieza a tomar esa medicación, empieza a decir, doctor, he tenido sueños horribles, terribles. Me asesinaban, perdía mi trabajo, mi esposa se iba. Unos sueños totalmente raros, extraños. ¿Por qué? Porque con la medicación se pone en contacto. La puerta de contacto, abrimos esa puerta de contacto con nuestro inconsciente. ¿Ya? Durante el sueño. Y eso puede darse dentro de, con la medicación que se le puede dar a la persona. ¿Sí? Vamos a tratar ahora un campo muy grande y muy de moda y muy tocado actualmente, que son los trastornos específicos de la personalidad. Cuando hablamos de personalidad, hablamos de nuestra forma de desenvolvimiento. Las personalidades se van formando. Uno nace con cierta base genética para estar en alguno de los clústeres de personalidad. Pero las vivencias también acá forman parte de la construcción de personalidad que se va a tener. Por ejemplo, por eso, cuando les digan a ustedes, le vamos a tomar una prueba de personalidad a un niño de ocho años, no se la hagan, porque la personalidad no está en los niños. ¿Sí? La personalidad se va construyendo. Entonces, lo que yo puedo tener como resultado en una persona de ocho años, un niño de ocho años, o un adolescente de trece, va a ser completamente diferente a lo que yo voy a obtener cuando esta persona tenga veinte años. ¿Ya? Mínima edad para tomar una evaluación de personalidad. Para que me dé realmente, me refleje algo con certeza, tiene que ser dieciocho años. Antes no. Un adolescente puede tener una gran variedad de características y puede tener rasgos disociales, histriónicos, borderline, todo ello, porque está en proceso todavía de desarrollo, de crecimiento. Esa personalidad todavía no es, se puede decir como dicen, no tiene personalidad, sí, pues ese adolescente no tiene personalidad, recién está construyendo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué son los trastornos específicos de la personalidad? Primero, son actitudes, tiene que haber actitudes y comportamiento marcadamente faltos de armonía, que afectan por lo general varios aspectos de la personalidad. Ahora, la forma de comportamiento anormal es primero duradera. ¿Ya? Es una característica de la misma persona, la personalidad no cambia. Esta forma de comportamiento anormal es duradera, de larga evolución y no se limita a episodios concretos de enfermedad mental. Por ejemplo, una persona cuando está en un estado psicótico tiene cambios en su conducto y decimos, pero eso no es una alteración de personalidad o cuando está atravesando un cuadro depresivo o un cuadro de ansiedad. O sea, el eje 2 en lo que construye la enfermedad mental, el eje 1, el eje 2 corresponde a alteraciones de personalidad, consiste en eso. ¿Ya? Las características para que se presente un trastorno de personalidad es que esta forma de comportamiento anómalo sea duradera y de larga evolución y que no se limite a una enfermedad mental. ¿Sí? Ahora, la forma de comportamiento anormal es generalizada y claramente desadaptativa para un conjunto amplio de situaciones individuales y sociales. ¿Sí? Y el trastorno conlleva un considerable malestar personal. Para algunos de los casos de trastorno de personalidad. ¿Ya? Para algunos algunos sufren que tienen este trastorno. Algunos no sufren, hacen sufrir a los demás como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ver a señalar estos dos. Todos sabemos más o menos tenemos una idea de qué cosa se trata. ¿Sí? Trastorno paranoide de la personalidad y segundo trastorno esquizoide de la personalidad. Ambos del clúster A. ¿Qué quiere decir un trastorno paranoide de la personalidad? Se trata de un comportamiento duradero, anómalo, en el cual lo principal en esta persona es la desconfianza. ¿Sí? La persona suele desconfiar y sentir cierto temor. Este temor la va a llevar a no poder entablar o va a poder hacer que la persona solo entable relaciones de manera superficial con su entorno. Muchas veces tienen dos tipos de comportamiento. Uno dentro del hogar y uno fuera de este. Fuera del hogar suelen ser personas hasta comunicativas que se desenvuelven bien, pero dentro del hogar suelen ser personas críticas, duras, con temor siempre a ser ofendidos o atacados por los demás. Veamos esta imagen. Uno, dos, tres, cuatro, temor a ser cuestionado, a ser señalado. Siempre piensa que el que está a su lado le va a hacer algo malo, que va a copiarse, que le va a quitar su puesto, que le puede quitar su salario, que habla mal de él. Es por eso que si bien puede tener una actitud hasta cortés, sus relaciones siempre son superficiales. ¿Ya? El trastorno esquizoide de la personalidad. ¿Qué es el trastorno esquizoide? La principal característica de ello es que la persona primero prefiere estar sola. ¿Ya? Por decisión y porque le gusta estar así. Si está con más personas la persona se siente mal. No es una, no es un cuadro de fobia social, ¿ah? No es un cuadro de fobia social, sino que la persona es esquizoide. Primero, no siente placer cuando se le expresa emociones, por ejemplo, uno le dice, bien, te quiero mucho, lo abraza y el otro está como una piedra. Y tampoco él va a expresar emociones. ¿Sí? Por una parte. No es una esquizofrenia, es una característica. Las emociones prácticamente para esta persona con trastorno esquizoide no las procesa. No le gustan las actividades en grupo. Prefiere siempre y cuando busca sus opciones de trabajo, va a buscar opciones de trabajo donde esté solo. anatomía patológica. A veces escogen esa opción. No, realmente. O por ejemplo, ser guardián de un faro. Prefieren la soledad. No pueden trabajar en equipo. ¿Ya? A una persona con trastorno esquizoide, uno le dice, trabaja en equipo, ¿qué son las nuevas prácticas de gerencia? Las buenas prácticas de... No puede trabajar en grupo. La persona sufre cuando la hacen trabajar en grupo. Sufre. Es un sufrimiento de la persona. Entonces, primero hay que reconocer si la persona tiene o no un trastorno esquizoide para hacerla trabajar en grupo. No puede. Le estamos generando, si es así, un sufrimiento a la persona. El F60.2. Y esto sí es muy conocido. Trastorno disocial de la personalidad. ¿Quiénes son los trastornos disociales? Los delincuentes. ¿Ya? Ahora, ellos son los psicópatas. ¿Qué diferencia a un psicópata primario de un psicópata secundario? Un psicópata primario le gusta hacer daño y quebrantar la ley porque eso le es placentero. ¿Ya? Tenga o no tenga algún beneficio a partir de eso. O sea, el hecho de ganar algo no es o no forma parte de su conducta. En cambio, un psicópata secundario con él sí se puede negociar. ¿Por qué? Porque él siempre va a actuar dependiendo cuánto puede ganar. ¿Ya? Se habla que la sociedad peruana se está psicopatizando, pero se está psicopatizando de manera secundaria porque es lo que aprende y lo que ve. Cruzarse una luz roja, coimear al policía, sobornar al profesor para que apruebe a nuestros niños en el colegio. Todo ello constituye conductas psicopáticas de una sociedad. ¿Sí? Pero en la manera que se establezca un orden van a dejar de hacerlos. En cambio, el que es psicópata o el que es un disocial primario, o sea, tiene un trastorno disocial de la personalidad, siempre va a quebrantar la ley muchas veces por placer, no por ganar algo, simplemente por el hecho de hacer daño. Tienen una gran dificultad o no pueden comprender los sentimientos altruistas como son amor, generosidad, compartir, apoyo al prójimo, simplemente no lo sienten. Cuando se les hace estudios de tomografía de emisión de positrones para ver si ellos logran ante el estímulo de esa palabra, por ejemplo, a ustedes ven acá, le ponemos la palabra amor. ¿Sí? Eso va a generar un consumo de glucosa en algunas zonas del cerebro. ¿Sí? Pero las personas con trastorno disocial de la personalidad no tienen ese consumo. ¿Qué quiere decir? No pueden procesar esa información. No pueden interiorizar sentimientos. ¿Ya? Ellos no se sienten mal, no sufren con su trastorno. Sufre el conjunto de la sociedad a través de ellos. ¿Ya? En el cine, un personaje que muy bien representa este... Son varios. Uno de los más frecuentes es el Guasón en Batman 2. ¿Ya? Esta película que este personaje interpreta Hugh Ledger es el mal en el mal por sí mismo. ¿Ya? No busca ganar nada porque inclusive cuando le dan 50 millones de dólares los quema. Solamente busca hacer daño y generar el caos. Ese es un psicópata puro, el que busca hacer daño a los demás. Aquel que ingresa con armas a un colegio y mata 50 y luego se mata a él mismo. No se puede negociar con los psicópatas primarios. Los psicópatas primarios no pueden reinsertarse en la sociedad. ¿Ya? Los psicópatas primarios el sistema carcelario peruano está adaptado no para psicópatas primarios. Está aceptado para psicópatas secundarios. De ahí viene el término de resocialización. Se da solamente en psicópatas secundarios. A ellos y con terapias a través del aprendizaje a través del trabajo podremos resintarlos en la sociedad. No los psicópatas primarios. Ellos no. Ellos nunca van a cambiar. Siempre van a ser proclives a hacerle daño a otras personas. ¿Ya? El F60.3 Y cuando hablamos del F60.3 probablemente hablemos de lo que corresponde a lo más apasionante por así decirlo. Lo que más se vive actualmente. De lo que más se trata actualmente. De lo que se le rinde inclusive un culto actualmente. ¿Ya por qué llamo eso? Miren eso. Y lean las palabras que dicen. Borden. ¿Ya? Imagínense ustedes a una mujer que tiene primero superficialidad afectiva. un empeño desenfrenado en evitar la separación real o imaginaria. Tercero. Que vive sus emociones de una manera intensa. Cuarto. Que puede llegar a tener sentimientos crónicos de vacío. que puede o no ingresar en situaciones que pongan en riesgo su vida o puedan poner o que inclusive hagan que quebrante la ley o que sea proclive al consumo de drogas. Tendencia al aburrimiento. poca tolerancia a la frustración. Todo lo que acabo de decirles son características de una persona con trastorno borderline. ¿Y por qué abordo esto? Por la comorbilidad. Una persona que es borderline siempre busquemos en ella primero trastorno de conducta alimentaria que van de la mano. ¿Ya? Son chicas que muchas veces tienen bulimia sobre todo. Y trastorno obsesivo compulsivo también presente en esto. Cuando salió el informe de la pericia psiquiátrica que se realizó a una chica muy conocida que cometió parricidio mató a su madre dentro de una pelea que entablaron entre ellos salió esto. Rasgos disociales y rasgos de personalidad limítrofe o de inestabilidad emocional. ¿Por qué era así? Era impulsiva. Tenía poca tolerancia a la frustración. ¿Ya? Tenía este sentimiento su vida sentimental era caótica y desenfrenada. Cuando han tenido esta pericia de una muchacha también que ha sido muy comentado cuyo enamorado se perdió y cayó a un abismo también salió lo mismo. Rasgos de inestabilidad emocional. ¿Ya? Rasgos histriónicos de inestabilidad y algunos disociales. Entonces vamos a ver que en muchos casos esta enfermedad o este trastorno es más común de lo que se cree. ¿Por qué? Porque una más común en mujeres es primero el trastorno Bordenland. ¿Ya? Pero sobre todo son personas funcionales que tienen una característica la seducción. Estos tres que forman parte del clúster B tanto el trastorno disocial de inestabilidad emocional y el histriónico de la personalidad tienen o usan la seducción como un arco. ¿Ya? Tienden a manipular su entorno. ¿Sí? Después el trastorno disocial es más frecuente en varones. ¿Ya? La figura de cada trastorno disocial varón de un trastorno de inestabilidad emocional o sea interpersonal y imítrofe mujer y un trastorno histriónico puede estar en ambos. ¿Ya? Ahora nuevamente repasando el trastorno Bordenland puede en algún momento tener episodios micro psicóticos. ¿Ya? Así como también hacer episodios depresivos muy cortos. Una chica con trastorno Bordenland puede decir en algún momento me quiero matar y el día de mañana ya no quererse matar. ¿Ya? Puede durar muy poco. ¿Ya? Tienen a manipular no solamente a su entorno su familia su pareja sino también a sus médicos tratantes. ¿Ya? El trastorno Bordenland que tiene rasgos histriónicos muchas veces seducen a sus propios terapeutas. ¿Ya? Es común ver eso ver hasta matrimonio así. ¿Ya? No, es real es real ¿Ya? Es real este es el clúster B ¿Y el clúster C quiénes están? El F60.5 el trastorno anancástico de la personalidad ¿Qué quiere decir? El obsesivo obsesivo ¿Ya? La persona con trastorno obsesivo de la personalidad el F60.6 que es el trastorno ansioso de la personalidad ¿Ya? Y el F60.7 trastorno dependiente de la personalidad ¿Ya? Cada uno de ellos ¿Sí? El trastorno obsesivo compulsivo ¿Cuál es su principal característica? Tiene sintomatología similar a un trastorno obsesivo compulsivo sin tener la gravedad de esto ¿Ya? Es una persona que se define como la persona que está más preocupada de la forma que del fondo empieza una actividad y busca que cada detalle se cumpla a la perfección más que el trabajo llegue a culminarse por ejemplo ¿Ya? Una persona con trastorno ansioso de la personalidad lo que se llama conducta de habitación es una persona que vive preocupada por todo y si no tiene motivos de preocuparse lo busca pero siempre está ansioso y una persona dependiente de la personalidad siempre va a buscar tener a alguien a su lado ¿Ya? Ustedes podrán ver que existen muchas veces tanto hombres como mujeres que no pueden estar solos no solamente en relaciones de pareja sino de compañía o de amistad necesitan estar siempre con alguien y eso hace que muchas veces toleren humillaciones o agresiones por parte de compañeros no solamente parejas ¿Ah? Como les digo solamente también amigos ¿Ya que vean esto? Esta escena ¿Ustedes han visto esta película? ¿Sí? ¿Sí? Resplandor ¿No? Se trataba la historia de esta imagen debe estar acá en Trastorno del Sueño porque acá lo que hacen a través de una medicación es borrarle los recuerdos de su relación pasada y el personaje interpretó las mejores interpretaciones de Jim Carrey lo que hace él es buscar evitar eso ¿No? Una vez que se somete a este tratamiento él busca evitar que le quiten el recuerdo de ella de su pareja al final al final logran quitárselo pero al final vuelven a reencontrarse es una película muy muy buena yo yo realmente se las recomiendo ¿Ya? Repasemos un momento ¿No?